Existiendo a los que van a los grandes empresarios para profundizar la explotación del pueblo, dejándolo en total indefensión, es decir, más explotación, hambre y miseria, sin hablar de privatización de temas y todos los recursos fundamentales del país. Es por eso que convocamos a formar una nueva plataforma de lucha, en la que quepan todos, para lograr unidad y constituir una fuerte organización en todo un frente único a nivel estatal, que nos haga fuertes para la lucha, por las demandas históricas de los ciudadanos indignados, que hoy nos oponemos a una imposición más. Todo el pueblo, unido, organizado y en lucha, podrá transformar la situación actual. Llamemos a la organización y a la lucha en todo el pueblo de Nuevo León. Convoquemos a todas las organizaciones y ciudadanos, sin exclusión a nadie, sin protagonismo, y con ánimo democrático, a una reunión el próximo martes 24 de julio, en el Teatro Unido de la Alameda Mariano Escobero, a las 7 pm. Gracias compañeros.